Vecinos de la zona 15 de la capital festejaron el Domingo Verde en conmemoración al trabajo que se realizó junto con la Municipalidad de Guatemala, comités de barrio y asociaciones enfocadas en el medio ambiente. Más de 35 stands con información medioambiental, adopción y vacunación de mascotas, juegos mecánicos y comida típica se les ofreció a las más de 2.000 personas que asistieron a la festividad. Previo al evento, entre las actividades que vecinos y autoridades ediles realizaron destacaron las jornadas médicas, reforestaciones, eventos en apoyo al reciclaje y revisión de cuencas hídricas del sector con el objetivo de beneficiar a todos. Cohesión ciudadana y medio ambiente son las principales causas por las que surgió este movimiento, indicó Carlos Alejandro Soberanis, alcalde auxiliar de la zona 15. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!